Bienvenido a una lección sobre identidades trigonométricas incluso y extrañas. El objetivo del video es declarar e ilustrar las identidades verdaderas y extrañas. Comencemos hablando sobre funciones incluso. Incluso las funciones son simétricas a través del eje y aquí hay dos funciones que incluso. Si debemos plegar estas dos funciones a través del eje y la mitad derecha combinaría perfectamente con la media izquierda, significando si plegamos esto a través del eje y, esta mitad aquí habría caído directamente en esta media aquí. Otra manera de pensarlo es que cada punto en el lado derecho de esta función, digamos este punto aquí, tiene una imagen de espejo en el lado izquierdo, este punto a la derecha aquí. Entonces, podemos decir que esta función es una imagen de espejo a través de la línea y igual x, y lo mismo es verdad para el gráfico de igual cosina teta. Si debemos plegar este gráfico a través del eje y combinaría perfectamente con la otra media. Esta media aquí combinaría perfectamente con esta media aquí. Más específicamente, si echamos un vistazo a esta función aquí, f de 2 igual 2. Si cambiamos el signo de la coordinación x, digamos que queremos f de menos 2. Aviso de que f de menos 2 también es igual a más 2. Así que si la función es incluso, si cambiamos el signo de la coordinación x, la coordinación y el valor de la función sigue mismo. Para generalizar esto, decimamos f de x igual f de x si la función es incluso, para la función trig, si consideramos x igual pi 2, este punto aquí, sabemos f de pi 2 igual 0, y f de pi 2 también igual 0. Así que aquí están las identidades verdaderas. Coseno de teta negativo igual coseta teta. Y lo mismo es verdad para la función recíproca segura teta. Y de nuevo, puedes ver gráficamente que estos son simétricos a través del eje y ahora, hablemos de funciones extrañas. Las funciones impares son simétricas sobre el origen, lo que significa que tienen simetría rotacional sobre el origen, lo que significa si rotamos este 180 sobre el origen, la función sería exactamente la misma. Esta media azul y esta media verde cambiarían lugares si rotamos este 180 hexaneutones cualquier dirección sobre el origen. Sobre el origen. Y lo mismo es verdad para el gráfico de igual sin eteta. Si rotamos esto sobre el origen 180, esta media azul y esta media verde cambiarían lugares. Vamos a ver qué sucede cuando consideramos valores de funciones en funciones extrañas. Aviso en este gráfico, f de 2 igual más 2, pero f de menos 2, si cambiamos el signo de la coordinación x. Aviso como la coordinación también cambia los signos. f de menos 2 igual menos 2, para declarar esta relación en general, indicamos que f de x igual el opuesto de f de x. O si multiplicamos ambos de estos por menos 1 y luego giramos alrededor, podemos decir que f de x igual el opuesto de f de x, significa si la función es extraña y cambiamos el signo de las coordenadas x, las coordenadas y o los valores de función serán el signo opuesto. Para la función trig, aviso que f de pi 2 igual 1, y f de pi 2 igual menos 1. Así que echemos un vistazo a las identidades dispares impares. Aquí son para sine y cosecante, porque estas son funciones extrañas, y lo mismo es verdad para tangente y cotangente. Tangente y cotangente son funciones extrañas. Por lo tanto, tienen simetría rotacional sobre el origen, y aquí hay un resumen de las identidades. Echemos un vistazo a algunos ejemplos. Primer ejemplo, si sine x igual 0,75, luego sine de x va a ser igual menos 0,75. La función seno es una función extraña. Entonces, si cambiamos el signo de la coordenada x, los valores de la función serán el signo opuesto, pero la función coseno es incluso una función. Entonces, si cambiamos el signo de las coordenadas x en la función senoidal, los valores de la función permanecen igual. So si cosine x igual 0,2, luego cosine x también igual 0,2. La función tangente es una función extraña. So si tangente x igual 5.3, luego tangente x igual menos 5.3. Y nuestro último ejemplo, la función segura es una función incluso. Si seguro x igual 2.9, luego seguro x igual 2.9 también. Espero que encontraron estas explicaciones útiles. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.